Se me dificultó mucho al comienzo y sobre todo como era campesino, con estas manos tan pesadas de elaborar. Me tocaba dibujar y yo no sabía dibujar mi mamá con palitos y bolitas. Hubo un trabajo final, hubo que hacer un póster y rediseñar una pulidora y en ese trabajo me saqué un 4-6. Tanto así que quedó de decidición, muestra para los que vienen a este semestre. Pero el tiempo...